Yo quería que tú me hablabas de alianza, pues yo quiero que hablemos de alianza, a ver si tú estás dispuesto a hablar de alianza. Yo no tengo miedo de hablar de alianza. ¿Con quién es la alianza? Hay alianzas que están amarradas ya. Y tengo información de un minuto de alianza. Hay alianzas que están amarradas. Bueno. Ok, ¿quiénes forman parte de la alianza? Puedo decir, por ejemplo, que San Juan está amarrado. ¿San Juan? Sí. Felipe Bautista, en la alianza de la senaduría, Lenin de la Rosa, Elio Ramón de la Rosa, a la alcaldía. Ajá. José del Castillo en Barahona, a la senaduría, la hermana de Medina y Medina, Nori, a la alcaldía. Y si le están zapateando en Barahona los dirigentes del PLD, porque quieren a Carlos García. Bueno, pero eso va a traer problemas, porque así como se están zapateando en Barahona y en San Juan, se van a zapatear en muchos sitios. Eso es así. Se van a zapatear en muchos sitios, porque ¿qué pasa con el problema de la alianza? Si la fuerza del pueblo está más fuerte en un municipio que el PLD. no pueden llevar a un candidato del PLD, porque se haría regalarle una posición al partido. Ustedes están trateando la alianza como con mucho paño tirio. El problema de la alianza de la fuerza del pueblo y el PLD está en Santo Domingo Este, que no sabe lo que van a hacer en el municipio de Santo Domingo Este. Que Luis no gana, si se la gana Luis no gana, si se la gana Luis no gana, si se la gana Luis Alberto no gana. Vamos a hablar claro acá, si no como era, el problema del PLD y el refuerzo del pueblo está ahí. Mira, mira, los principales enemigos de Luis Alberto en el PLD, en el PLD, mira, son el cañero, Ramón Cabrera, el diputado Carlos Gil, Karen Ricardo, y te sigo mencionando dentro del PLD. Entonces, Luis Alberto no pudo ganar con más de 800 millones de pesos que metió en la pasada campaña, con el partido en el gobierno, y con todo para ganar. Y este muchacho le dio una pela sin un peso, Manuel Jiménez. Sin un peso le dio una pela. Ahora, nosotros dentro de la fuerza del pueblo, hay candidatos que hay que ver qué van a hacer si llevan a Luis Alberto con uno. ¿Qué van a hacer? Una inversión grande, millonaria, 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 una inversión millonaria, y el trabajo político. No se va la fuerza del pueblo a meter el cuchillo dándole una candidatura a síndico, por ejemplo, a Luis Alberto en el PLD. Porque él va a trabajar para los diputados de él, y va a trabajar para el candidato presidencial de él. Decía una amiga mía, me lo decía ayer precisamente, que hay que ver qué es lo que le pasa a Luis Alberto, que tiene tanta tasa de rechazo y tanto de enemigo a lo interno de sus partidos y en otras áreas. O sea, ahora es lo que tiene, es lo que tiene mucho dinero, eso es lo que le gusta a los partidos políticos. Y a ciertos dirigentes, y a ciertos dirigentes, porque a lo mejor le dan... Pero también dice que él tiene varios amigos dentro de la fuerza del pueblo que lo están oficiando también. ¿Por qué? Dentro de la fuerza del pueblo, precisamente. Es billete. Es billete, chico. Mira, ¿tú me permites hacer un llamado a la fuerza del pueblo? Sí, diga. Yo lo voy a decir, lo voy a decir porque manejo datos del municipio de Santo Domingo Este. Y tengo fuente en el municipio de Santo Domingo Este. Dejen de estar propiciando una alianza con el que tiene menos. Dejen de estar propiciando una alianza con el que tiene menos. Porque al fin y al cabo, no es Julio Romero que va a salir perjudicado, es la fuerza del pueblo que va a salir perjudicado. Oigan, eso lo estoy diciendo. Hoy, 22 de abril del año 2023, dejen de estar con ese jueguito y el relajito ese de propiciar una alianza que va a salir perjudicada a la fuerza del pueblo como partido, ¿eh? Como partido. Y le estoy diciendo porque manejo datos del municipio. Porque por ahí hay un grupito, Vianelo, hermano y Julio, que están propiciando esa alianza desde la misma fuerza del pueblo. Dejen el relajito ese, ¿eh? Eso es verdad. Para que lo sepan. De la misma fuerza del pueblo, sí. Para que lo sepan, que lo están oficiando de la misma fuerza del pueblo. Así mismo. Y el presidente Leónel Fernández, el presidente Leónel Fernández no puede, no puede permitir eso. No puede permitir eso.